La Red Cati es un programa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la cual la lleva a cabo en nuestro país el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por lo cual se forma una red de centros de apoyo a la tecnología y la innovación para que el INPI de esta manera brinda la aplicación de las herramientas de la propiedad intelectual e industrial y de esta manera se puede potenciar a través de estas herramientas la investigación y desarrollo que lleva a cabo la universidad y de esa manera generar la transferencia de la tecnología al medio. El INPI es el organismo que en nuestro país aplica las leyes de propiedad industrial de patentes de invención, de modelos y diseños industriales y el registro de marcas. Estas herramientas son muy importantes para el desarrollo de la producción. La importancia de las patentes es que generan una consolidación del derecho sobre esas investigaciones y desarrollos que tienen la característica de ser novedosas a nivel mundial y dan la posibilidad de hacer tangible esa investigación y desarrollo y poder generar la transferencia de esa tecnología al medio productivo.